Bueno, hoy tenemos muchas novedades. Elegante, absuelto y condenado a la vez. El novio Carolo de Juli Moggio. Una uruguaya fue estafada por el mismísimo rey de Fasa. Otra vez el rey de Dubái volvió a ser de las suyas, pero esta vez una uruguaya cayó. Esto y mucho más en Faranews. Noticiero Bainerea. Donde entras para informarte y salís más desinformada que antes. Ay, este video fue muy gracioso. Resulta que había un periodista que se llama Iván Shagotsky. No sé cómo se pronuncia, es reconocido el chabón, yo no sé cómo se pronuncia, pero es reconocido. Que le estaba entrevistando a alguien que le estaba contando sobre cómo vivió el Día del Petit Suisse de Néstor Kirchner. Y pasó la siguiente secuencia. ¿Dónde estabas, si te acordás, cuando te enteraste de la muerte de Kirchner? Estaba en mi casa. Me llamó el topo de voto. Primero pensé que era mentira. El topo a veces tenía como un... Y bueno, pues... Pues me llamó Juan Cabandié. Llorando. Hola. Te disculpa. Se levantó y se fue. Lo dejó llorando solo. Pobre hombre. Pobre... Que alguien le alcance un tiso. O sea, fue rarísima la secuencia. Es como... Claro, el tipo pobre se quiebra. Y además se quiebra y vino como que no quiere llorar. Vino como un hombre de los de antes. Como que no está llorando, pero está llorando. Y el otro, claro, no sabe qué hacer. Se levanta y se va. Ay, qué incómodo. Y qué bello a la vez. Y pone el periodista. Me están fajando... Ah, perdón. Porque acá alguien le pone... Strogorsky. Estaba entrevistando a la Roque. El tipo se larga a llorar en plena entrevista. El periodista se levanta sin decir nada para ir al baño. No puede ser tan insensible, hermano. Media pila. Y el chabón responde. Me están fajando mucho por este pasaje de la conversación con la Roque. Y tienen razón. No reacciono de una manera amable y pido disculpas. A modo de explicación, no es lo que mejor me sale. Y ni por asomos mi mayor fortaleza el modo en el que conecto con esas cosas. Mirá, yo lo voy a defender porque yo lo reentiendo. A mí esto me pasa mucho. Si voy a hablar de mí. Pero esto me pasaba en Crónicas de Melmac cuando los hacía presenciales. Ahora, por suerte, como estoy en video, es como, bueno, cara de póker si los otros se ponen a llorar. Pero cuando me pasa presencial, no sabés cómo... Es cuando los otros se ponen a llorar y digo, ay, ¿qué hago? Tipo, lo toco, la acaricio, le pongo la mano acá, lo abrazo. Pero todo me da rarísimo y me da como... No sé, raro. Como que no sé. Entonces, ¿viste que te quedás medio así? No me puedo ir... O sea, tampoco me levanto y voy al baño. Pero yo me quedo como medio... Como calladito y siempre... Me acuerdo que... Ay, creo que esto fue con Lucio. No me acuerdo a quién. Que después nos reíamos. Que le dije como, ¿te traigo, querés, agua? Y estaba en su propia casa. O sea, como que yo ni siquiera... O sea, yo no sabía dónde estaba el agua. No sé por qué le pedí eso. No es que yo tenía agua ahí. Pero ¿por qué se fue, pobre? No, porque no supo cómo reaccionar. Y digo, ¿qué hago? Bueno, me voy. Tal vez la mejor reacción sea pararme e irme. Bueno, no sé si esa fue la mejor reacción. ¿Por qué lloraba, viejo dramático? Bueno, pero capaz no. Capaz era el mejor amigo de Néstor, chicos. Yo qué sé. Gestión de emociones. Bainerea. Fosta que sí. Vos con Marisol. Pero Marisol no lloró. ¿Marisol lloró? No me acuerdo. Ah, no. Ya me acuerdo. Claro. Sí, sí, sí. Ah, ya me acuerdo. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, yo con Marisol. ¿Se está llorando? Ay, Dios. Ahora tengo que sostener esto. No, a mí me re incómoda que lloren. Me re incómoda. Me re incómoda. Como cuando Agostina acá también. Y cuando Agostina se pone a llorar al principio. En el video ese que hicimos. Yo primero como. Ay, no sé si abrazarla o no. Y medio que me quede. Esperé porque me pongo re incómodo. No sé qué. Es difícil, chicos, la reacción. Porque medio que hace. Ay, tipo. Además, yo cuando lloro. No sé. No quiero que me abrace en realidad. Estoy llorando porque bueno. Me quebré de punto. Pero no es que estoy esperando un abrazo. De hecho, al revés. Si me abrazás es como que medio que me anulás. Es como que tenga un ataque de pánico. ¿Vieron cuando te agarran así? Y que te agarran. Que es lo que no hay que hacer. Viste. Como, calmate, calmate. No, no me agarres. Tengo un ataque de pánico. Dejame, dejame ser. Bueno, lo mismo. Pero a mí yo cuando lloro. Yo quiero seguir hablando. Dejame. Estoy ventilando. No me abrace. Porque si me abrazás me anulás la ventilada. Me tengo que callar la boca. Qué incómodo que te abracen. Sí, por eso. Por eso yo lo reentiendo, Iván. O sea, es incomodísimo. Además, ¿qué va a ser? Sobre todo en este tipo de entrevistas. Porque si vos decís. Estás con un amigo. Bueno, una manito. Amigo, estás bien. Que obviamente no estás bien. Pero bueno. Pero este tipo de entrevistas. Que es una mesa. Que te separa algo. ¿Qué vas a hacer? Te vas a parar y abrazar. Que es mucho. Si ya abrazar a alguien es incómodo. Imaginate pararte e ir a abrazarlos. Mucho más incómodo. ¿Qué le vas a agarrar la manito? Imaginate la situación, chicos. Le agarras la manito. Mirá, el otro está ahí parado. Está sentado al otro lado. Le agarras así. Y le empiezas a acariciar la manito. Es re incómodo. Generás un momento gay. Como un momento medio erótico. ¿Viste? No, no es erótico. Estoy llorando. Cámame llorar. Pero, ¿cómo se va a ir? No, ya sé, ya sé, ya sé. No fue la mejor reacción. Pero lo entiendo que lo hizo como sin saberlo. ¿Qué carajo hago? Bueno, me levanto y me voy. Yo qué sé. Yo pensé que se levantó para abrazarlo. No, hubiese sido re incómodo. Y más icónico igual, ¿eh? Porque de tanta incomodidad que hubiese sido que se haya levantado para abrazarlo. Hubiese pegado la vuelta y hubiese sido hermoso. No es erótico. Ay, sí, para mí es re erótico. A mí me re jotea. Y si, imaginate que está el otro lado. Y vos estás acercado con la manito y le empiezas a acariciar la mano así. A mí me da re jote eso. Me da como que así comienzan muchas películas porra que he visto. De esa misma forma. Con cómo murió Néstor. Y el otro la vamos a llorar y después tocándole y después algo termina. Así, tra, tra. Eso es muy puta, Tatiana. Y ya siempre. Tan puta que tenés que ser Tatiana que todo lo llevas para ese lado. No, no es erótico. No es erótico. Pobre vez está llorando. Está recordando un momento emotivo. Andá y tocále la mano. Ponelo de nuevo. Bueno, total. No tenemos más noticias. Así que a estirar, a estirar. Pues, me llamo Juan Cabandié. Llorando. Acá, acá, acá. Acá. Acá se quiere. ¿Ves? Ahí. ¿Qué iba a hacer el otro, Iván? Es una mesa. Está bien. Además se para como despacito. Como un que no me... Para no joder. Para no incomodar. Me para y me voy así. Se vio, Iván. Se vio. Tenés la cámara ahí. No importa que te pare discreto. Y me encanta que hacen cambios de cámara. En vez de cortar la grabación. Le hacen cambio de cámara. Además, viste como cuando... Eso es mucho de la tele, viste. Que te levantas así para que la cámara no te tome. Entonces vos te levantas y te vas así. Porque la cámara está acá arriba. Pero se vio. Se vio. Encima el tipo se tomaba para calmarse. Y bueno, está bien. Un día estás comiendo un roll de canela. Y al siguiente... Ay, chicos. Y les quiero decir una cosa. ¿Qué hijos de p*** ayer ustedes? Hubo uno en Twitter que puso. Para muchos es el día que p*** Néstor. Pero para los reales es el día que p*** el papá de Martín Sirio. Ay, claro. Porque es el mismo día. Odio. Ay, Dios. Ese viejo de mierda. Me c*** la vida en vida y también de mora. Porque yo jamás... Yo soy malísimo con la fecha. Chicos, yo no me acordaría jamás la fecha que Petit Suisse. Si no fuera la misma que p*** Néstor. Y no es que me acuerdo porque me acuerdo la de Néstor. Es porque todo el mundo el día de Néstor está en Twitter poniendo cosas de Néstor. Entonces, obviamente, no tengo forma de no verlo. Y ya lo veo y digo, ay, hoy Petit Suisse, mi padre. Pero si ustedes encima me lo escriben... Además, qué incómodo. Hubo un par que me mandó como mails. Dale. No, les reagradezco igual, pero qué incómodo, chicos. Es el equivalente a si me hubiesen abrazado. No me abracen. Es esto que acabamos de ver, pero con abrazo. Es como si me estuvieran tocando así la manito. No, no. Porque además no sé qué contestarles. Porque me escriben una cosa re emotiva. Y es como, dale, pasemos, pasemos el día. En el censo dijeron que eran uno menos en la casa. Ah, ¿y saben que no me acuerdo de eso? Es verdad. ¿Qué pasó en el censo? No tengo memoria. O capaz ni le abrimos. No me acuerdo. No, no, no. No tengo memoria. Es que es verdad. Pero no tengo memoria de qué pasó en el censo. Debemos haber dicho no. Y bueno, ¿cuándo son las familias? Uno menos. Qué buena pregunta. No, no, pero no lo tengo en la memoria. Como siento que... Lo que pudo haber pasado para mí era más probable es que no hayamos ni abierto la puerta al censo. Como que ni nos censaron. Si no siento que me acordaría. Para mí no le abrimos la puerta. Aquí íbamos, chaval, acá, acá. ¿Sabes lo que pasó hoy? ¿Quieres entrar acá? Todavía estaba la formita del líquido rojo en el piso del baño. Porque habíamos limpiado. Pero vieron el líquido rojo, chicos. La gente que se la ha desmolido a alguien en el baño de su casa va a entender lo que estoy diciendo. Cuesta limpiar la sangre. Bueno, a ver. Siguiente noticia. Uruguaya quiso ser de la realeza de Dubái y en singular estafa perdió miles de dólares. Cada tanto sale una noticia del Rey Fasa. Cada tanto ustedes me mandan algo. Precisamente, la maniobra comenzó por LinkedIn. Según el reclamo formal que se hizo ante la policía y al que exigió Montevideo Portal. Fui contactada por alguien quien dijo ser un príncipe de Dubái y a posterior por Skype mediante videollamadas con el padre... Pero, además ya, Skype. Ay, Dios. Es todo una estafa. ¿Ustedes piensan que el príncipe de Dubái va a usar Skype? Chicos, la gente en Dubái está recanguita. Usan... Tienen iPhone todo. Nadie no tiene iPhone ahí. O sea, no vas a usar Skype. Como si tuvieras la netbook del gobierno. Pero, además, ¿por qué te va a contactar el príncipe de Dubái por LinkedIn? Ay, es una locura. Medio que te mereces... Ay, perdón. Sigamos leyendo, pero bueno, sigamos leyendo. Fui contactada por alguien que dijo ser un príncipe de Dubái y a posterior por Skype mediante videollamadas con el padre de este mismo. Diciéndome que pertenecía a una asociación de ayuda humanitaria global y que necesitaba transferir una suma de dinero para ser parte de la asociación y ser parte de la realeza de Dubái. Contó la denunciante de 49 millones. Pero es que sos muy pelot... Pero una cosa tenés que hacer bien, que es conectar dos neuronas. ¿Cómo una persona te va a decir que si donás plata vas a pertenecer a la realeza de Dubái y le vas a creer... Ay, Dios. Pero es que es muy volu... Mirá, tenía mucha más posibilidad de caer la que nos contó. ¿Se acuerdan? En el video mío. El rey Fasa. Porque esa sí se lo había hecho bien. Era el chabón que supuestamente se había enamorado de ella. Y bueno, pero no es que le dijo si donabas a pertenecer a la realeza. Que es obvio que es una estafa. Los delincuentes le aseguraron a la mujer que una vez transferidos los montos que ellos pedían ella sería parte de la realeza de Dubái. La mujer realizó tres depósitos. Uno de 97.000 pesos uruguayos, que es mucha guita. Otro de 628.000 y el último de 105.000 dólares. En total la víctima envió a los dos delincuentes que la contactaron alrededor de 104.000 dólares. No, pero entonces le envió más. Acá las cuentas no me dan. Al abogado de la parte denunciante Camilo Silvera le parece sumamente extraño el perfil de persona que eligieron para estafar. No, eligieron una pelota. Ay, perdón. No, es que me están mirando esto. No, no es sumamente extraño. Le dijeron a la más boluda. Dijeron, bueno, a ver. Todas estas... Estas llaman EREA. Estas con este nombre de pelota. De forma que no la podamos estafar. Al abogado de la parte denunciante Camilo Silvera le parece sumamente extraño el perfil de persona que eligieron para estafar. Así como también los sofisticados y persistentes que fueron los estafadores para lograr cumplir... Pero no fueron nada sofisticados. Siempre te quiere dejar a vos bien parado. ¿Viste? ¿Qué va a decir tu propio abogado que te está defendiendo? Esta pelota. Ahora tengo que defender este muerto. Este insalvable. Pero NEREA, la p*** que te parió. Mirá dónde nos metiste. Qué problema. Dios. La víctima trabaja en una empresa privada. Es una persona joven y formada en estudios terciarios. Un público al que este tipo de delincuentes no suele apuntar. Los tres depósitos fueron hechos a bancos privados y ninguno de ellos emitió una alerta para avisar de movimientos extraños. Silvera indicó que es difícil en estos casos recuperar el monto... Y no, obvio, obvio. Obvio que es difícil. No es difícil, es imposible. Es como, dale. Porque ya pasaron las primeras 48 horas que son claves para frenar el movimiento bancario. Sin embargo, el defensor explicó que una de las estrategias es poder hacer que otras víctimas, aunque hayan sido estafadas por montos menores, radiquen la denuncia así que suman más casos. Los mensajes. La conversación a través de LinkedIn consta de varios mensajes en los que uno de los estafadores buscaba que la víctima depositara el dinero para poder completar los supuestos trámites y hacer que ella formara parte de la realeza de Dubai. Ay, no, pero ya. Ay, Dios. Más veces leo la palabra realeza de Dubai más me da que dale. ¿Cómo podés caer en esa? Cuando todo esto hubiera hecho, la mujer sería parte de la casa social más alta de la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos. Y así obtendría miles de dólares. De las charlas se desprende que la promesa es que ambas partes, el hombre y la mujer, contraerían matrimonio de manera ficticia y ella pertenecería a la realeza. Pero ¿por qué alguien de la realeza de Dubai te haría ese favor? A vos que sos una NN. Digo, ¿no te planteás eso a la cabeza? No entiendo. Dado que él era supuestamente el príncipe de esa ciudad. Además, no googleas príncipe. ¿Existe príncipe de Dubai? ¿Existe esa figura? En uno de estos textos, el hombre le dijo, ¿usted no respondió el correo de los gobernantes tradicionales del palacio? Sabel. Enviaron una carta de advertencia indicando que el tribunal terminará nuestro proceso matrimonial si no reconoce el signatario requerido en la carta de invitación. Estoy realmente preocupado por todo en este momento. En otro de los mensajes, el hombre se da cuenta de que si la víctima deposita el dinero, tendrá la devolución antes de reconocer la documentación necesaria para formar parte... Ay, no entendí. En otro de los mensajes, el hombre se da cuenta de que si la víctima deposita el dinero, tendrá la devolución antes de reconocer la... Ay, no entiendo eso. Generación Dubai. Creo que realmente debes hacer algo al respecto. No es obligatorio. Tendrás el monto total antes de reconocer... Ah, la devolución de la plata. Tendrás el monto total antes de reconocer la carta y registrarte donde necesitas registrarte. Al menos comienza siendo un depósito a plazos de cualquier monto superior a 20 mil dólares para calmar la situación y también salvar el futuro que tenemos por delante, indica el rey Fasa. Ante este mensaje, la víctima respondió ¿Qué se supone que debo hacer? Ni siquiera tengo el dinero para pagar el total que les debo. La charla a la que... No debes nada. La charla a la que accedió a Montevideo Portal culmina con el mensaje del hombre que dice Simplemente le he dicho que reconozca la carta y firme. Simplemente al menos comienza a hacer el depósito. Es necesario que sea obligatorio. Tendrá el monto total pero si elige perder esta relación y todo lo que hemos sacrificado para lograr nuestra relación en esta etapa lo aceptaré. ¿Cómo quieres nuestro fin? Ah, y ahí ella depósito 104 mil dólares. Encima que te escriben de esta forma que no se entiende un carajo. Yo entiendo la mitad de lo que acabo de leer. Y con todo eso ¿Cómo haces? Para caer. Lo que pasa es que uno dice como ¡Ay, qué boludo! No sé qué. Pero es como yo esto lo había escuchado relativamente poco pero lo escuché muchas veces. De bancos que supuestamente les dicen acá, gente de acá ¿no? Del conurbano o de capital yo qué sé. Que les dicen vamos a pasar por su casa a buscar los dólares porque van a salir de circulación y se los vamos a cambiar por dólares no sé, cara grande. Por eso el banco le ofrece servicio de ir a pasar a buscar por su casa para llevarla al banco con todos los dólares. Viste como así ¡Ay, Dios! Y decís ¿Cómo el banco te va a ofrecer pasarte a buscar con un auto para llevarte todos tus dólares y cambiar? No se escuchó jamás en la historia de la humanidad. O sea y la gente cae en eso. Por eso también es necesario hablar con nuestros padres y porque estos son nuestros padres que son más volúmenes pero es una generación de retrasos. ¿Cómo carajo esta gente llegó a vieja? ¿Cómo esta gente conquistó América? ¿Cómo hicieron para ir a guerras? ¿Cómo hicieron para hacer avances tecnológicos? Son como una generación de mogos. Pero es que posta. ¿Cómo podés caer en esto? ¿Viste? Es como una generación es como sirve en retraso que decís mamá pero por favor no te llega una neurona que te funcione pero sos demasiado pelotona. Pero es que además pero en serio decís eso. La otra vez escuchaba un TikTok que decía la generación de nuestros abuelos es la generación de titanio porque son las que se bancaron la guerra las que se bancaron el holocausto esto, lo otro, y yo digo sí sí y por otro lado son la generación retraso porque estas cosas nunca es la gente joven siempre son los viejos no quiero estigmatizar pero es que es así chicos siempre que escuchan es la gente vieja tu edad tiene no, no tiene mi edad no, yo soy una pendejita más yo estoy muy jovial últimamente yo soy una pendejita de 22, amor si yo no les hubiese dicho nunca mi edad tranquilamente podría decir ahora que tengo 35 tengo 33 tengo 22 ve 25 pero es muy importante chicos hablen con sus padres porque no les ha pasado a ustedes que les ha llamado algún familiar o sea me acuerdo que dos o tres veces me llamó mi tía diciéndome ¿estás bien? y yo sí tía ¿por qué? no porque me dijeron que estaba secuestrado ay dios ay nerea pendeja pelo pero que todo todo y me pidieron plata y yo antes de darse la tía ¿cómo antes de darse la tía iba a llamar? y si no tendía el teléfono si las ibas a dar pero viste cuando decís por favor dame toda tu plata que te la tengo yo porque me da miedo dame todo sos como un nene con retraso porque creo que ni un nene que no tenga retraso es así hay de todas las edades la estupidez humana es infinita sí ya sé pero es más grande chicos yo creo igual cuando te vas haciendo grande para mí yo creo que que la gente grande como viejos digo para mí cuando eran jóvenes eran más piolas y después se te va atrofiando el cerebro capaz todos quedamos medio retrasados cuando somos más viejos ¿eh? ¿vieron que a veces yo por ejemplo ah no no me va a decir algo pero me va a ofender a toda una comunidad a ver yo sigo a youtubers que hacen entrevistas a veces a gente grande ¿no? que viven lugares x y a veces ves como hablan y decís uh como onda posta como si como si no estuvieran socializados no sé cómo decirlo pero como si le faltara como como si no estuvieran civilizados o sea pero de verdad porque hablan de una manera como muy lento y todo y todo es muy simple y todas las cosas que hacen son simples y cuentan su rutina del día y todo es simple y decís claro y entonces tienen el cerebro simple porque es así imagino que teniendo toda una vida así tan simple cuando va pasando los años todo eso te volvés vos simple como es un ser vivo simple como una lombriz como esos ¿vieron esos seres como unicelulares? como que no tienen cerebro tipo como esas las células tipo del mar ¿vieron que dicen que en el comienzo del mundo primero había como musgo? como tipo moho como coso verde que es como que no tiene cerebro no tiene como eso pero en ser humano perdón pero los viejos pasaron por las de Caín no sé por qué están así para mí justamente capaz por eso porque pasaron las de Caín entonces nada ¿viste? para mí el cerebro dijo opa ama ya está ya está clausuramos clausuramos las neuronas clausuramos listo te hacen el piquete ahí en el cerebro y quedan así ¿viste? se viene la cancelación por la generación de los viejos yo a mí me encantan los viejos chicos yo me los garco pero bueno una cosa no quita la otra ¿viste? el cuento del tío siempre ¿quiénes caen en eso? los viejos chicos también ojo también para mí tiene que ver mucho con que en su juventud niñez y adolescencia y joven adultez Argentina era otra un país donde no había inseguridad donde no existía nada de esto entonces claro cuando vos creces de esa forma después es como un suizo que venga a vivir a Argentina ¿vieron? vas con el iPhone ahí en la calle porque no están acostumbrados por más que a vos te digan mirá que es peligroso no podés caminar con el iPhone en la calle no lo sabés yo qué sé Tati a mí me estafaron el otro día en un sorteo tenía que pagar el envío y obvio que no me llegó nada ay 25 años tengo esa estafa es muy típica la de que te ganás algo y tenés que pagar vos el envío mi vida te quiero porque además siempre te hacen pagar el envío como pero mirá que tiene que ser certificado doble super doble triple certificado es un envío caro porque nunca es el envío barato el envío de el normal la carta simple no es el envío viste no tiene que estar certificado triple por tres personas distintas entonces tenés que pagar tenés que gatillar imagino vos ahí esperando cuando me llega el premio tenés que ir a a correos nerea ahí tenés que ir martín hay pibes que ponen guita en zoe no sé si le trata de edad es más de neuronas sí es verdad eso también es verdad sí yo creo que la sí es verdad lo que dice es verdad no había pensado en eso la estafa depende como la edad el tipo de estafa a los viejos es más la estafa más de como si le decías a un nene de dos años viste que le decís que hay un dragón y se lo cree porque el viejo y un niño bebé tipo es lo mismo como que le decís cualquier bolazo y se lo cree en todo viste son medio pelotos y la gente joven no es tan boluda en el sentido que no se cree cualquier cosa pero sí no se cree cualquier cosa en el sentido que no le podés decir mira voy a pasar con el banco como promoción especial voy a pasar con el auto el auto del banco oficial y voy a agarrar todos tus dólares y te voy a dar los de cara grande porque van a salir todos de circulación eso un pendejo no se lo cree pero al pendejo vos le decís algo de criptomonedas o algo relacionado con hace trabajar tu platita poné la guita a trabajar por vos y porque ahí sí ahí sentimos que hablar de eso hablemos de algo porque si no no tenemos tema ahí estiremos no no pero posta que quiero hablar de esto la otra vez veía un pibe que decía que tenía un departamento en puerto madero yo vivo así vos querés vivir como yo no sé qué vieron que está todo esa runfla de pibes que viven en puerto madero que además no hay nada más de narco estafador que vivir en puerto madero a mí si vives en puerto madero ya yo te denuncio por las dudas como que siento que ninguna persona de bien puede vivir en puerto madero entonces es como y se alquilan un departamentito que para mí se lo deben alquilar entre 3 y 4 pero ellos juran de uno viste como mirás mi estilo de vida tipo y yo pago porque comprar departamentos es la peor inversión porque no sé qué y cuánto pago alquiler y yo pago 4 mil dólares de alquiler y ahora me voy a no sé y toda una vida así y tenés 20 años y tiene unas caras viste que no son caras de gente con plata que es cara una cara con urbanesca pero que decís yo no sé si confiarle mi dinero a esta persona con esta cara porque dale es un chistero del conurbano chicos ¿cómo podéis confiar en una persona que tiene 20 años que no tiene ningún tipo de estudio porque no podés tener un estudio a los 20 años no te da la cronología o sea lo que viste fue un par de videos de YouTube y capaz sos un chabón que entiende de la bolsa y demás no digo que no pero no tenés estudios porque no te da el tiempo físico para tener estudios y no le podés confiar tu guita a esa persona obviamente es un chabón que se está haciendo la América con vos y un montón de gente cae en esa no entiendo como pueden ser tan bolus porque además literal chicos es como que miran un par de videos de YouTube y ya se dan cuenta o sea ya se dan cuenta que hay estafa la cosa es que la gente es re vaga vos querés confiar en alguien en un salvador vos querés confiar vos querés un rey fasa querés un rey fasa donde poner tu plata y que el rey fasa te la ponga a laburar viste y convertirte en la realeza de Dubai automáticamente para hacer una donación de 104 mil dólares bueno bienvenido a la vida nadie se hizo rico así nadie la gente rica del mundo se hizo rica así a través del rey fasa o a través de un pibe de 20 años que aquila un departamento en Puerto Madero o con otros 3 más me parece que no chicos una cosa volvió Crónicas de Melmac que son entrevistas que hago mucho más serias con temas pesutis y me encantaría que si no conocen el canal vayan y lo conozcan y los que lo conozcan vayan y sigan conociéndolo y vean los videos ponen en YouTube Crónicas de Melmac y le sale mi canal y ahora continuamos con el video Martín hablemos de por qué Lizardo te arrancó a seguir ay chicos basta qué les pasa pero por qué están todos con ese tema no tengo idea no sé no sé ay qué bronca que me dan pero por Dios porque además no tengo nada que decir no sé qué quieren que diga porque no pasó nada yo qué sé y tampoco me salió que me arrancara a seguir capaz me sigue desde la época no sé si alguna vez me dejó de seguir capaz nunca me dejó de seguir yo qué sé pero no tengo una explicación para dar a eso además no es una pregunta a mí en todo caso como estás bien con Janina pensó que era su oportunidad pero no me arrancó a seguir chicos porque si no a mí me sale eso si alguien te arranca a seguir alguien con verificado te sale te sale al toque no me arrancó a seguir se ve que me seguía de antes yo qué sé y con Janina yo siempre estuve bien nunca estuve mal con Janina así que o sea no tiene mucho sentido esa teoría bueno siguiente noticia chicos elegante fue absuelto y condenado a la vez mirá fue absuelto por privación ilegítima de la libertad por suerte porque ese era Lizardo te amo 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 gracias Lizardo te amo elegante fue absuelto por privación legítima de la libertad cosa que eso está muy bien porque es la más pesuti y condenado por amenazas por tres años en suspenso siempre las condenas esto yo lo sé por mi causa yo soy medio abogada con la cosa penal bueno penal civil de todo tipo yo experta cuando vos son son te condenan por tres años o menos te quedan suspensos o sea no vas a Canadá y si es la primera condena si es la segunda ya sí pero en esos tres años que dura la condena tenés que portarte perfectamente bien porque llegas a mandarte una y ahí sí si te declaran culpable te hacen valer la condena anterior más la nueva entonces por tres años tenés que estar tranquilo pero bueno fue absuelto era para mí era medio obvio porque me parecía un escándalo imagínense si había condenado por privación legítima de la libertad era un quilombo y me gusta esto además porque él finalmente no le tuvo que pagar porque obviamente estas cosas no sé no lo puedo asegurar vieron pero se suelen hacer a veces para sacar plata para aprovecharse vieron y decir como onda jugarla más como encontraron el digamos el hueco legal por donde meterse y aprovechamos para sacar guita entonces me alegro que elegante no haya accedido a eso se le haya bancado y haya salido como salió que bueno un poquito manchado salís pero es lo menos manchado que 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 podría haber salido digamos Tati viste que están haciéndole causas a los influencers que pronunciaron en casinos sí pero creo que son casinos que son esos de de whatsapp que son re truchos porque no son todos los influencers no es todo el mundo son algunos nada más bueno siguiente noticia estoy leyendo a ver si hay algo más para rascar con lo elegante pero no el novio carolo de julie poggio julie poggio presentó a su novio que re carolo igual siento que julie no podía salir con otra persona más que con un porque ella ella es la reina de los carolos ella es un gay icon entonces me parece que ella con quien tiene que salir con un gay está perfecto no 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 digo que ya no sea gay pero tiene hasta gloss en los labios pero igual está bien porque es como que masculinidad frágil que un hombre no puede tener gloss en los labios un hombre no se puede delinear los ojos de color negro un hombre no puede con otro hombre acaso un hombre no le puede gustar chupar pie y quizás no signifique ser gay acaso es la roli tiene pinta de peluqueo tiene pinta de asistente como de susano pero igual estamos seguros que es el novio estamos seguros el delineador que tiene todo se metió todo en la cara los ojos esos tiene más maquillaje que julipogio en todo en toda su cara hacele zoom si hacele quiero hacer zoom pero no se porque no me sale ahí está ahí tiene todo además hasta creo que las cejas las tiene como pintadas tiene como una base acá acá tiene tiene brillo bellísimo eh bellísimo y tro pero bellísimo es muy lindo es un chavo muy lindo se maquillan mutuamente claro es que qué más lindo que tener un novio con el que puedas hacer lo mismo que hacés vos entendés como que te entiendes a la perfección que se maquillan juntas se depilan una se la tira de cola a la otra van de shopping pero escuchame no sería lo mejor del mundo escuchan las dos lo mismo escuchan las dos están escuchando Emilia escuchan Tini hacen los challenge juntas Juli es la activa quién es claro hay que preguntar quién es la mujer de la relación quién es el hombre la mujer Juli Juli se va a ver Juli con el cinturón a full Juli le depila el tujes como Janina Diego claro pero para mí este ya venía depilado ya viene ya viene como ya viene pelado como un gallo como una gallina pelada es un loco mía no pero es muy bello muy bello chicos y también deconstruyamos nos ¿por qué no podés ser hombre heterosexual? ¿no? y maquillarte y ponerte gloss en los labios y comerte una p*** cada tanto ¿por qué no? esto me lleva a otra cosa que yo quería reaccionar hoy que hay como un movimiento que se llama hombres conscientes que me lo mandaron la otra vez me lo mandó un amigo y ahí es muy gracioso y viene totalmente con este tema chicos tiene que ver tiene que ver con esto bueno vamos a ver de qué se trata hombres conscientes estoy viendo como la masculinidad está c*** hasta las patas tiene miedo si miedo a lo diferente miedo a soltar lo que le está haciendo mal miedo a soltar que el a*** al soltar que la masculinidad tiene miedo estas cosas que se inventan oh dios y sostar eso que 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 bueno que no nos deja sentir la división la lucha la agresión si eso de siento y veo comentarios en los videos que son totalmente desagradables y de un miedo y de una homofobia de un porque hacen se llama hombres conscientes hacen como un hacen encuentros de hombres que son ahora vamos a ver pero son un loco son encuentros de hombres en el bosque que se juntan un montón de tipos a abrazarse y tocarse que eso en mi barrio en mi época le decíamos ser gay pero bueno ahora se le dice hombre consciente yo que se una cosa muy antigua animate a abrirte a conectar animate animate a gallarte un tipo animate a chucar una p*** vas a ver lo bien que se siente con el corazón ahí es donde está el verdadero poder no el verdadero poder es hacerte el macho el rudo el violento si el verdadero poder está en abrir el ojete y dejás que te entre una p*** de algún otro hombre el verdadero poder está en el poder sentir saberte vulnerable y a la vez sostenerte no mostrar ese niño que no sabe para dónde que se le agarra con una mujer que se le agarra con un hombre que se violenta que compite por eso es que estamos haciendo los encuentros de hombres y te invito este hombre encuentro de hombres no hay nada más gay que algo llamado un encuentro de hombres 11, 12 y 13 de octubre a que te animes es un salto si lo sé te da miedo pero es un salto y te invito a conectar con ese poder que está ahí adentro y que te vamos a acompañar te vamos a acompañar sabes como salís de ahí con el horto abierto roto no 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 un hombre consciente así que para todo el que resuene es la durex eso y a los nuevos el camino la prueba de iniciación los satan ha sido un árbol de pies y manos también pasan de a uno así pasa el túnel de la durex y se cheno da te invito a pedir información y a este 11, 12 y 13 encontrarnos en Capilla del Monte hay mucho más video de esto chicos esperen que acá los encuentros son así el encuentro de hombres conscientes es un espacio de contención donde sueltas tus corazas los personajes y limitaciones que hasta ahora has sostenido para renacer en tu verdadera naturaleza de alegría amor paz y además me da todo me da un olor a pachole me da muy Camila Bordonava tipo que Camila Bordonava debe ser la coordinadora de todo esto o no vayas mujer solamente hombres acá el encuentro de Sonsas gratitud y abundancia es una invitación a mirar hacia adentro abrazando todo lo que eres ahí arrancan a tocarse todos saben cómo termina eso en una fiesta mirá me voy a escribir yo te digo me da ganas me tentaron lo lograron enfrentándote a tus miedos más profundos está haciendo video danza ahí de la mano de extraños que se convierten en hermanos es una oportunidad de permitirte ser libre de ver el mundo con otros ojos y así transformar tu vida mirá mirá cómo se toquetean ahí aprovechan con la excusa del abrazo ¿sabes cómo se tocan todos estos? sentís el llamado y ahí ahí el final el final de la partusa todos a la pileta a la pile chicas todos a la pileta ¿sabes cómo ahí abajo del agua? pero ¿sabes qué? te metes ahí como mujer salís embarazada con todo el espacio es un sauna es Tom's eso Tom's es bueno muy de nicho gay chicos por favor hombres unidos para ser más verdaderos para fortalecer nuestra capacidad de amar y expresarlo para crecer en conciencia y sabiduría para encarnar la verdadera energía masculina sin violencia sin competencia sin soberbia sin materialismo sin medio sentir y ser juzgados por ese ego juez que aún domina en esta sociedad desconectada del corazón este tipo de discursos como de autoayuda vieron que siempre es como dicen un montón de cosas re profundas y no te queda nada como que siento que está totalmente vacío el contenido pero como que todo lo que dicen teóricamente es re profundo porque te meten en dos oraciones un montón de bajada como mucha bajada pero terminás de leer en definitiva lo que te queda es como un encuentro de pu** eso es lo único que me queda como un encuentro donde van todos traadarse puede ser el único que me viene a la cabeza si sos en la pileta todos desnudos hay acá un hombre consciente me gustaría sacarlo al aire tipo que me pueda llamar hombres reunidos para conectar con la sensibilidad que habita en cada uno para honrarla integrarla y celebrarla hombres reunidos para pulir aclarar y fortalecer su energía masculina de propósito dirección conciencia amor humor y humanidad y hermandad hombres reunidos para recordar su naturaleza divina para recuperar su magia y su capacidad de creación consciente de la realidad ¿les quedó algo que tú lo acabas de leer? a mí no me quedó nada nada es como que me va vaciando el cerebro en vez de llenármelo hombres reunidos sin importar sus preferencias sexuales religiosas ni políticas hombres reunidos en paz respeto y alegría hombres tejiendo una red ay no me tapo tejiendo una red poderosa de contención esto parece escrito por una cornuda o sea parece escrito por una profesora de yoga hombres trabajándose día a día por dentro para dar lo mejor de sí mismos al mundo hombres integrando sus oscuridades para transformarlas en luz qué belleza de encuentro qué poder infinito en esta unión que la luz brille en todos los corazones por la gloria de Dios el equipo el equipo son todos estos tipos ay por favor pedí info mirá y sacaron los comentarios Dani Umpi Dani Umpi le gusta esto Dani Umpi ya lo agarra Dani Umpi le había venido acá le había dicho que le habían dicho la iniciación se lo había agargado entre todos pedí info es que no puedo porque tiene los comentarios bloqueados chicos me encantaría que tenga los comentarios abiertos pero saben de mil amores vamos a ver sanal solar sana solar en Pircal estamos creando sintropía estamos con bioconstrucción ay si me apas te tiran esas palabras sintropía bioconstrucción ¿qué es sintropía? explicá explicá venenita que acá nadie te entiende un carajo porque son esas palabras ay la otra vez había visto a una a una mina a una burla diciendo porque es un encuentro de mujeres algo debido a codificación es un encuentro de mujeres para hacer comunión y mancomunión como que te vino comunión ¿qué es mancomunión? no es una palabra conocida comunión tampoco sé bien qué quiere decir pero mancomunión menos si vas a decir si tiras una palabra como mancomunión explícame qué carajo es sintropía ¿qué es sintropía? te la tira así como si fuera una palabra re típica mancomunión me da amunión estamos conectando con la tierra con la simpleza de saber que somos parte de que nuestro cuerpo es parte además siento que tenés que estar muy al pedo para conectar con la tierra chicos solamente la gente que está totalmente al pedo y tiene plata puede conectar con la tierra porque es algo con lo que nadie se identifica vos mirás esto y sí obvio que todos queremos conectar con la tierra pero bueno tenemos que trabajar yo qué sé pero vos decís eso a esta gente y te dicen no pero tenés que regalarte un momento con la tierra y si no tenés en tu casa un jardín obvio que no tengo un jardín hijo de p*** vivo en un departamento anda a una plaza no voy a ir a una plaza además a qué plaza voy a ir si vivo en Quilmes yo qué sé salgo y me cagan a t*** viste no sé si voy a ir a una plaza a hacer una mancomunión a hacer a lo mejor la palabra que dijo al principio con la naturaleza me saco las zapatillas para caminar un poco la tierra es como la chorean de esta maravillosa naturaleza que nos rodea y bueno y que podemos convivir que podemos retroalimentarnos regenerar sí regenerar adentro regenerar afuera en la tierra no tiene sentido lo que está diciendo regenerar afuera ¿cómo hacemos para regenerar afuera? eso es de la naturaleza no es tuyo además siempre siempre la gente así como profunda tipo autoayuda siempre todos es como para perdonar y perdonarte y siempre tiene que ver con adentro y afuera regalar y regalarte para meditar y meditarte para ayudar y ayudarte para crecer en el interior y en el exterior para ay ya entendimos la dualidad dale ya entendimos el concepto voy a dejar de repetirme 20 ejemplos de lo mismo que ya entendí por favor para sanar y sanarte siempre siempre esto es a lo que quieres para coger y coger te hizo lo que querés decilo decilo con todas las palabras ese encuentro de hombres para agartir y agartir para chuparte y chupármela yo solo así y bueno eso ya lo estamos haciendo acá en Pircal para sanarte el tujes y sanármelo claro para chuparte somos un grupo de gente que quiere vivir de acuerdo se apagó el sonido ¿qué pasó? pero no es que toqué algo yo toqué algo yo estás ay no 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 estos tíos que me está castigando por ser tan mala con esta pobre gente que solo hace el bien porque pobre yo quiero pedir disculpas igual a sanar 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 el sol porque ellos no hacen nada nada más ellos solamente son un grupo de hombres que quiere garrear en el bosque se escucha ustedes se escuchan pero yo no escucho algo toqué yo en mi auricular que dejé de escuchar nuevas formas que no son tan nuevas es volver a las empresas de la tribu volver a las empresas de la agricultura de tener tu propio alimento para todo eso hay que tener plata y yo no digo que ellos no lo sepan pero siento que le hablan como a toda una comunidad como que todos podemos cambiar pero para todo eso hay que tener plata realmente hay que tener plata y te lo quieren vender como no pero no hace falta si hace falta chicos tener plata para todo esto porque tenés que tener muchísimo tiempo la disponibilidad de plata para tener estas experiencias que además que vas a ir un fin de semana y después volvés a la ciudad a trabajar en el call center no o sea supuestamente esto es como un cambio de vida de cultivarlo de proteger la semilla esa esencia que está en una semilla como tu esencia soltar las falsas comodidades esas que nos hacen creer que que bueno que las precisamos y nos desconectan de eso tan bello además todo lo que dice no les pasa que es como todos los lugares comunes o sea todo lo que está diciendo es lo mismo que dicen todos los libros de autoayuda todas las influencers de autoayuda todas las influencers de espiritualidad todos dicen lo mismo y te lo dicen como si fuera una verdad revelada no papi está diciendo lo mismo que dice todo el mundo ya además llegaste tarde hay un montón de influencers de autoayuda que ya lo dicen hace mucho tiempo antes que vos los hombres llegaron tarde a esto las mujeres coparon primero el nicho el nicho de espiritualidad lo comparan a las mujeres así que take it easy que acá te recibimos bien pero este no es tu territorio te estás metiendo en territorio acá te van a aparecer son como las gitanas estas influencers de autoayuda que te aparecen te cobran te cobran la plata para poner tu puestito acá ojo eh que mucha autoayuda pero pero sabes como autoboycot a los hombres conscientes lo único que falta que no me vayan a currar el negocio es la simpleza de la naturaleza se hacen tapping en las partes claro se hacen tapping acá hasta que se les pone hasta que se les pone gomosa y ahí tapping atrás ahí vamos a ver más videos de esto que esto me hizo el día chicos estoy viviendo videos al azar y la verdad que el amor no sana presente que ya brilla en el cielo ay la música esa como me la baja esperen que la música me la sacaron por copyright así que vamos a ver este otro hay un llamado urgente de transformación de cambio de dejar la individualidad para pasar al colectivo para pasar a lo cooperativo para hacer con el otro si el otro nos trae un espejo maravilloso ay ese discurso ¿por qué me incomoda tanto? capaz yo sé que él si está mirando este video va a pensar no hace ruido porque vos todavía no llegaste pero viste me hace mucho ruido escucho esto y me da como acepta me da alabado de cabeza no sé me da a pachuri me da pachuli me da olor a pachuli olor a humedad olor a centro cultural donde hacen obritas de teatro a disidencia me da para saber qué parte nuestra todavía no está sanada qué parte nuestra hay que pulir ¿sí? estamos ante un nuevo cambio de paradigma que ya está siendo donde el conectarnos con otros nos va a ayudar mucho nos va a traer mucha mucha información y saber que ay chicos me aburrió no le entiendo un carajo ya no hay mucho más para esto hemos rascado lo suficiente con hombres conscientes y les agradecemos bueno bellos míos si tienen noticias para Faranews mándenme si no quieren que haga videos como este rascando el fondo de la olla mándenme noticias pueden ser internacional pueden ser también capaz no son noticias de famosos o demás sino que son cosas como lo de la uruguaya que fue estafada por el rey Faza mándenme ese tipo de cosas también o cosas virales a djfaranachorra arroba yel.com que yo elijo las mejores y reacciono esto ha sido Faranews noticiero vainerea donde entras para informarte y salís más desinformada que antes laela ¡Suscríbete al canal!